Señores, agarren su silla plática, porque la noticia que le traigo a continuación lo dejará usted con la boca abierta. ¿Se acuerda usted de Manguito? No esos manguitos que venden, muy suculento y muy sabroso. Allá en Baní, no, esos manguitos no. Señores, Manguito, el león, el león de San Pedro de Macorís, el cual le bregó al estudiante, señores, ¿se acuerdan de Manguito? Por eso que no se puede ser muy león, señores. Señores, Juan Manuel Sedano, alias Manguito, el hombre señalado de haberle al estudiante del liceo José Joaquín Pérez en San Pedro de Macorís, deberá cumplir un año de prisión preventiva en el centro de coerción Cucama, en La Romana. Le acaban de dictar un año, señores, de prisión. Esto es luego de este lamentable suceso, donde un joven casi pierde su mano. Increíble, señores, ustedes, después que pasó el hecho, pudimos ver a una madre apoyadora. Acuérdense, pudimos ver a una madre muy apoyadora, la cual a la hora de la entrega de Manguito, esa mujer empezó a llorar. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, me duele a ver dejarte, me duele verte en esto. Me duele dejarte, mi hijo. Ay, mi hijo, oigan, señores. Y la otra familia del otro joven. No le duele. Entonces, esto tiene que servir de ejemplo, tanto para esos estudiantes, para esos jóvenes, que por falta de experiencia quieren tomar ese camino de ser uno león. Esto debe de servirle de ejemplo a cada uno de ustedes, mis hijos. Usted que me está viendo, usted jovencito que me está viendo, no es bueno ser tan guapo. Miren aquí el ejemplo, porque si tú das, vas preso. Y si te dan, va para el hospital o va para el cementerio. No deja ningún tipo de resultado positivo ser un león. Y esto también quiero que lo tomen las madres y padres que me estén viendo. No se puede apoyar lo mal hecho en los hijos. Los hijos, yo sé que hay que quererlo, que hay que amarlo, porque son parte de uno. Sí, pero los hijos, cuando está confirmado, como en este caso, que hizo algo mal hecho, usted como padre o como madre, no debe de estar apoyándolo, ni darle a sentir a él, que usted se muere por él, ni que esto, ni lo otro. No. Usted debe de ser la primera como madre o padre, que debe tomarlo por la mano y decirle, venga acá, que usted cometió algo mal, usted hizo algo mal. Usted tiene que pagar por eso, usted tiene que ser responsable. Yo no le enseñé eso a usted, coño, y agarrar a su muchacho por la mano y entregarlo sin soltar una sola lágrima, aunque sea en el frente de él no la suelte. Porque yo sé que es duro, pero bote toda su lágrima a espalda de él, para que no lo vea, para que él no lo vea débil o no la vea débil. Y cuando pasa este momento que él cumpla, entonces no vuelva a cometer eso, y él sienta el peso de la ley. Pero cuando él lo ve blandito, usted llora, ay, mi hijo, ay, mi hijo. Entonces, eso es lo que trae y es de consecuencia que él dice, yo estoy apoyado, yo salgo de Torita, vamos a seguir. ¿Me entienden? Entonces, quise hacer este video para mandarle ese mensaje a cada padre, a cada madre y a estos jovencitos que creen que se van a llevar el mundo por delante y a esos padres apoyadores. No pueden apoyar los malhechos de sus hijos. Y usted, menor, mire dónde está Manguito, mire dónde está Manguito, echando a perder ahora su juventud por privar en León. Señores, un año de prisión preventiva para Manguito. Vamos a compartir este contenido, vamos a compartir este contenido. Me quité.